Tengo esa suerte de poder vivir esa experiencia de ser padre. Yo no me acuerdo más cómo es no ser padre. Hace dos meses, han sido dos meses muy intensos. La verdad que en el momento que la he perdido en los brazos, no consigo acordarme de cómo es estar sin ella. Esa es la verdad. Tener la bendición de ser padre es algo muy lindo y la tengo desde hace seis meses, así que yo creo que es lo máximo. La responsabilidad te aumenta, te gratifica y te ayuda a crecer mentalmente. Lo mejor creo que es ver crecer a tus hijos. Me da una sonrisa, me cambia el día, me cambia completamente todo el plan que tenía pensado o programado. Si estás enfadado te cambia y su sonrisa me cambia. Es muy bonito sentir esa sensación cuando llegas de entrenar y ver a tu hija que está jugando con su juguete y ella se levanta y corre hacia mí para abrazarme y decirme papá te amo. Creo que eso es realmente increíble. Es increíble el amor que a mí ha empezado. Parece cliché, pero es incondicional. Levantarme y ver a mi pequeña, yo creo que al lado sonreír y luego volver de tu trabajo, de lo que haces a casa y tenerla, yo creo que para acogerla es lo más lindo. Yo haré todo para ver su felicidad y para mí ha sido un cambio no para positivo, para mucho, mucho más que positivo.